No es lo que tú realmente Y no dudar de tu voz Exacto Porque yo desde chico decía Yo pensé que era en la música Pero realmente me di cuenta que todo tenía que ver Hasta mi personalidad con pintar Que no dependo de más personas O sea, no dependía de una banda De un grupo, de una disquera Y no solo de eso, no dependes De la aprobación de los otros No se tienen que validar Porque finalmente es algo muy personal Y aquí vemos en la mesa cuatro artistas Pero somos cuatro artistas muy diferentes No es que lo que yo digo es verdad O sí es mi verdad Pero mi verdad no está en contra de la verdad Y vos pintas con muchos colores Yo pinto todo neutro Y a mí lo que pasó fue algo muy raro Yo en Argentina pintaba con muchos colores Pero así, como vos, igual